Música Amigos, amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Los abusos sexuales cometidos por el médico de la selección olímpica de gimnasia estadounidense, Larry Nassar, han sacado a la luz, una vez más, la tragedia que sufren muchos niños y niñas inocentes a manos de personas perversas. Para ayudarles nació la asociación Redime, que hoy conoceremos mejor. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo se sanan las heridas del abuso? También cuéntanos en Facebook cómo este programa te ayuda. Es importante para nosotros conocer los detalles de cómo Dios lo está usando en tu vida. Lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp 673-466-366. Vamos ya a ver nuestro reportaje. Música Creo que hay una falta de sensibilización respecto de la sociedad, respecto de esta lacra tan terrible que es el abuso sexual en la infancia. Y creo que esa falta de sensibilización provoca, muchas veces es provocada, mejor dicho, porque creemos que al niño cuando es abusado, cuando el niño sufre abuso, al niño o adolescente sufre abuso, ese niño cuando crece, en la edad adulta, no se acuerda de ese abuso o no existe consecuencia de ese abuso. Fueron 11 años que yo tapé, decidí que no pasaba nada, que me autoconvencí que era algo casi hasta normal, que seguramente que a muchas más mujeres le había pasado, a muchas más niñas. El agresor se encargó muy bien de que yo mantuviera su silencio. La autoestima era bajísima, me creí culpable desde los seis años, creí que yo provocaba la situación, fue lo que se me dijo. Entonces, la vergüenza, la culpa, el miedo, hizo que no dijera nada. Empezó a contarme una sarta de mentiras que se grabaron a fuego en mi cabeza. A ti te gusta, tú has entrado a la habitación, tú has cerrado la puerta, Macarena, tú eres mala. Como tú cuentes lo que ha pasado, mamá te va a abandonar, nadie te va a querer, tú eres sucia. Pues imaginaros, el impacto que esa situación tenía, todas esas palabras se grabaron tan fuertemente en mi cabeza, que callé 25 años mis abusos sexuales. Ellos no pueden interpretar con una mentalidad de adulto lo que les ha pasado como niños, ¿no? Y menos si la persona con la que han tenido esa situación les ha amenazado, les ha engañado, les ha seducido. Menos si los niños han colaborado de alguna manera, aunque sea solo cerrando una puerta, aunque sea solo yendo cuando le llaman, ¿no? El niño o la niña puede pensar que ha colaborado en eso y puede creerse la mentira del abusador de decirle tú has tenido la culpa, tú me has provocado, entonces se mezcla la vergüenza, la incomprensión, se mezcla un montón de cosas. Los adultos somos responsables de formarnos, informarnos sobre ese tema para poder dar herramientas a los niños y empoderarlos para que ellos puedan decir no al abuso, que puedan conocer del tema del abuso sexual y puedan conocer cuáles son sus límites, qué partes de su cuerpo son sus partes íntimas que nadie tiene derecho a tocar. Fue con 30 años cuando mi niña tenía 6 años, ahora asocio a que fue en la misma edad en la que a mí me comenzaron mis abusos. Entonces empiezo a caer en una depresión muy, muy profunda, no había manera de levantarme, tuve muchos intentos de suicidio, gracias a Dios que nunca alcancé mi meta, mi objetivo en aquel momento. Y bueno, quedé en cama, no tenía ganas de vivir, muy mal, lo pasé muy mal. El sentimiento que yo tenía era absolutamente devastador, yo era sucia, yo era culpable, yo lo había hecho, yo cerré la puerta, yo lo hice, así que callo y sobrevivo como puedo. Gracias a Dios me sostuvo, por supuesto, mi fe me ayudó un montón en esos bajones de depresión que te vienen, que nadie es conocedora porque yo solamente lo hacía a solas, pero de cara a la galería yo mostraba mi mejor cara. No podemos pensar que el abusador está fuera o que se trata de unas personas que tienen un nivel económico bajo o un nivel cultural bajo, porque no es así, es completamente lo contrario, puede ser cualquier persona, la persona que puede estar abusando de un niño. Cuando el abusador es dentro de la familia, pues si el asunto es devastador para cualquier familia y en cualquier situación, cuando el abusador está dentro, eso ya es una catástrofe, ¿no? Porque se enfrentan muchos problemas, primero de credibilidad del niño, segundo de protección al resto de la familia, segundo, tercero de vergüenza, cuarto de cómo es posible esto, si es una buena persona, si es un ciudadano respetable, un padre bueno, un marido bueno. Si un familiar que no es abusador, no es el abusador, descubre que un niño ha sido víctima porque el niño se lo dice, por ejemplo, aunque es muy raro que el niño hable, lo primero que hay que hacer es creer al niño, creerlo, mantener la calma, que no siempre se logra, evidentemente, porque es una noticia muy fea, pero tenemos que creer al niño. El niño normalmente dice la verdad y, por supuesto, transmitirle al niño que va a ser defendido, defendido y protegido, que ese abusador no va a tener posibilidades de seguir con el abuso. No me considero víctima, me considero superviviente, no soy víctima, fui víctima, pero ahora soy superviviente. Y bueno, lo más triste para mí en tu mi vida, y me gusta remarcarlo, no fueron los 11 años que sí, fueron horribles, fueron terribles, no fueron los 11 años, fueron las consecuencias que arrastraron a lo largo de mi vida y los años que yo perdí de mis hijos. Fueron tres años de depresión profunda, las que no recuerdo apenas su infancia. Eso, que quede, porque no es solamente la víctima en el momento, sino a corto, a medio, a largo plazo, e incluso víctimas secundarias como son nuestros hijos. Yo tenía ahí 25 años y lo conté porque en mi desesperación me quedaba un año para casarme y no podía soportar la idea de que mi marido supiera lo que yo había hecho. Me va a abandonar, como me va a querer. Entonces, en ese miedo, en ese tocar fondo, cuando ya no puedes más y cuando ya después del suelo ya no hay nada más que para subir, ¿verdad? Pues eso fue algo parecido a lo que a mí me pasó. No llevan un cartel en la frente los abusadores. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Por supuesto, estar alerta. Poner protocolos de actuación con los niños y ver a qué personas se ponen a trabajar con los niños. Mirarlas bien, porque también estas personas que llevan intención van buscando un caldo de cultivo, un lugar donde ellos se puedan mover con libertad y los niños son nuestro tesoro. Debemos protegerlos. Un niño que es extrovertido, alegre, de la noche a la mañana, pues cambia totalmente. Otra cosa también es el rendimiento escolar, también, o sea, deja de prestar atención a sus estudios y de cierta manera como que se desconecta. Bajo rendimiento escolar. También hay un retraimiento social con otros compañeros, se aísla. O sea, hay muchísimos indicadores, pero vamos, evidentemente, cuando de la noche a la mañana hay un cambio en el niño, tenemos que pensar qué es lo que le ha pasado. En aquel grupo éramos como unas 12, 14 personas y empiezas a escuchar las historias de otras personas que han vivido lo mismo que tú y que por fin encuentras a alguien que siente lo mismo que tú. Yo sentía lo mismo que decía y yo decía, sí, yo siempre me he pensado que era un bicho raro. ¿Qué va? Cuando llego a Redime, cuando llego a esa reunión que éramos 8 o 10 personas las que estábamos allí y empiezo a contar lo que me ocurre, me doy cuenta de que yo no estoy loca, porque es que de verdad yo pensaba que estaba loca, yo estoy loca. Y por primera vez escuché el no eres culpable, tú no tienes la culpa y empecé a entender que esa era la verdad. El atreverme a contarlo me liberó, la verdad te hace libre, sencillamente, la verdad te hace libre. A mí me ayudó mucho eso y me identifiqué con otras mujeres, entonces me di cuenta de que yo no era culpable, que yo era libre de toda, de toda culpa. Jesús en sus años que estuvo con los discípulos estaba todo el tiempo en relación a que dejar que los niños se acerquen a mí, que se acerquen a mí. El abuso impide, impide que los niños se acerquen al Señor. Y impide no solamente porque hay una visión distorsionada, cuando una persona es abusada por un adulto, un padre, normalmente que es un hombre, hemos dicho antes que es un hombre, puede ser una mujer, pero normalmente es un hombre, hay una distorsión, hay una visión distorsionada de Dios como padre. Mi referente es Jesús, por supuestísimo. Y además, ¿sabes una cosa? Que hace muchos años que yo tengo la convicción, quizás desde que conozco al Señor o que he avanzado en mi vida, que todas las personas, por deterioradas que estén, por débiles que se sientan, por gastadas que estén, tienen algo especial. Y eso es recuperable. Esta asociación, la asociación Redime, está haciendo una labor muy, pero que muy necesaria. José Pablo, ¿qué enseña la Biblia sobre el abuso sexual a menores? Pues, Benny, la Biblia es radicalmente contraria a todo tipo de abuso y, por supuesto, el abuso sexual. Toda relación sexual fuera del marco del matrimonio es pecado, es decir, es mala para la salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Y la Biblia nos instruye claramente sobre este asunto, ¿no? Dice en Levítico, no descubrirás o no tendrás relaciones sexuales con tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera. Sus desnudez no descubrirás. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo o la hija de tu hija. No tendrás relaciones con ella. No descubrirás su desnudez porque es la desnudez tuya. La lista continúa, pero creo que es suficiente para entender que Dios aborrece a los que abusan de los niños y que amar a Dios es luchar por la defensa de esos niños, sobre todo en la prevención, por medio de una educación en el valor y en la dignidad del ser humano. Esta es una tarea urgente en la que todos debemos participar. Gracias, José Pablo. Nosotros seguimos animando a nuestra audiencia a leer la Biblia. Si todavía no tienes este Evangelio de San Juan, llámanos y te lo enviaremos gratis al teléfono 91-743-4400. Un regalo por gentileza de la Iglesia Evangélica. Y el teléfono es el 91-743-4400. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear esta Biblia, la Biblia del Siglo de Oro, una versión de la Biblia que nos llega gracias a la sociedad bíblica. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 673-466-366 o regístrate en la web de Buenas Noticias TV. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.